Hola, en este video, que es una petición también, vamos a ver cómo se escribe COZUMEL. Aquí tenemos la palabra, separamos en sílabas, se escribe CO-ZU-MEL. Aquí la consonante ME lleva un gancho que es la L. A las consonantes hay dos ganchos que se aplican, que puede ser la L o la R. La R, por ejemplo, si escribimos DRAMA o TRAMA o MEL, que en este caso se escribe así, pero aquí no se va a aplicar porque hay algunas palabras en las que no se puede aplicar el gancho porque le antecede un círculo, entonces el tipo de trazo no se presta para escribir un gancho y esta es la situación de esta palabra, entonces se escribe la consonante ME y luego EL, o sea, se pronunciaría así CO-ZU-ME-EL. Aquí está el trazo, es una palabra que va en tercera posición, abajo de la línea, esta es la línea, la ubicamos, todos los trazos son suaves, lleva un trazo recto que es la CO y los otros son curvos, aquí es donde les digo que por los tipos de trazos, por la conjunción que es en un ángulo recto y en otro curvo, no se le puede aplicar el gancho L y se escribe así como que si fueran dos partes CO-ZU-ME-EL. Vamos a practicarlo para que vean, ubicamos la línea, tercera posición y empezamos, todos son trazos suaves, CO-ZU-ME-EL y dos comillas para que ubiques que es un nombre propio, o de ciudad, algún país, etcétera, alguna organización. CO-ZU-ME-EL, CO-ZU-ME-EL, dos comillas de nombre propio, CO-ZU-ME-EL, 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 otro trazo, aquí está la línea en la parte de abajo, en el centro de los dos trazos para evitar que se empalmen, CO-ZU-ME-EL, 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 CO-ZU-ME-EL. Y, pues, aquí está, es todo. La hoja te la voy a subir en el, en mi página de Facebook por si quieres descargarla. Gracias por la visita y nos vemos en el siguiente video.